Y bien, estoy aquí en el Konosuba Fantastic Days El evento de Zambalete no le queda tanto Y créanme, quise grabar esto antes pero... Sí, anduve un poco contrariado así que no se pudo De hecho no pude entrar al juego por suerte Si pude entrar para loguearme, pero me sacaba Como que el VPN fallaba, me sacaba y luego no pudo entrar Era muy extraño Cosas del VPN de Konosuba que espero Que espero que salgan con la versión global Espero que sí Digo, para la versión global no debería haber No debería haber VPN pero Falta ver si sobrevive Falta ver si sobrevive Pero bueno, sí Nuevo evento, nuevo evento Evento de... Tenemos evento de San Valentín Y puff A ver, empecemos con el gacha En el gacha está Iris Y... Es que se ve demasiado hermosa Demasiado En verdad demasiado Pero 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 Voy a invocar Voy a invocar Solo una Solo una También debemos hacer Es decir Que me gusta también como se ve Pero estoy aquí por iris Estoy aquí por iris Y... Quiero que me salga La necesito La necesito El problema es El problema que va a ser Que salga, obviamente Y a ver que tal Voy a invocar solo una vez Voy a invocar solo una vez También estaría Y... Wiz es la gratuita Así que por eso ningún problema Pero bueno Vamos a ver si sale A ver si hay suerte Y ya Solo voy a hacer uno Porque me esperaba Me esperaba Para San Valentín Que les puedo decir A ver que Que nos trae después El gacha Ah si Tres estrellas Ok Gracias Mira todo lo que necesitaba Ah Pero podría ser Si ya está tardando Creo que me salió Orilla Vamos por los que me salió Orilla Ah no Oh Me salió Erika 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 en pijama Es el gacha anterior Ni tan mal Ni tan mal Supongo Ni tan mal Está bien Está bien No me quejo No me quejo Para nada Solo uno Solo uno No voy a hacer más No Lo siento Lo siento Lo siento Pero no Pero no Ok Ahora si Pasemos al evento Aunque ya lleva bastante tiempo Digo Solo quedan cuatro días Contando Hagamos esto Rapidito Evento de San Valentín Aunque A ver Una cosa Una cosa importante Este solo debe ser el primero Porque Muy simple El evento acabamos mucho antes de San Valentín O sea que habrá un segundo gacha Que es por el que estoy guardando esas seis mil gemitas Que seguro ya serán nueve mil para cuando salga Y si es una Jun Jun de San Valentín Me va a doler Me va a doler Por eso solo invoqué una vez por Aires Porque Ya está Pero bueno Vamos a ver que tal El evento es como cualquier otro evento Es un evento de De historia Por así decirlo De historia de evento No historia fuera del evento Porque normalmente tenemos eventos que son Simplemente completarles Pero normal Así que eso por un lado El evento tiene dos stage normales Dos stage normales En las cuales Cada vez que los pasemos Nos dará tickets Para enfrentarnos al boss Después de derecho Las dos stage normales Lo que vemos La quest hard Son cuatro quest hard Se pueden hacer solo tres veces al día Y son las que más dan tickets de evento Así que tienen que hacerlas todos los días Todo se puede hacer tres veces Como digo Pero bueno Al menos conseguirán una buena cantidad de puntos con eso Después Si quieren farmear más tickets Obviamente Lo más recomendable es hacer Ya sea la normal 12 O la normal 11 ¿Por qué? Porque es donde nos dan materiales arcoiris Para abajo ya no nos dan nada de nada Así que es mejor estas dos A menos que necesiten algún material en especial de aquí Pues sí Deberían farmearlo Pero si no Farmeen esto que es más necesario Y luego Los bosses Los bosses El boss Que está dividido en tres dificultades Normal Hard Y experto La dificultad de experto es la que obviamente da más cosas Pero solo se puede hacer una vez al día Y está Realmente no creo que sea tan complicada Digo Yo recuerdo haberla hecho en ¿Qué? Dos intentos Dos y eso que No tengo un equipo tan tan fuerte De agua De hecho mi equipo es Es agua con luz Porque Los de luz son lo más poderoso que tengo Así que bueno Es lo que hay Y bueno Llevo este equipo Hubiera cambiado a mi Airis Obviamente por la nueva Airis Y me hubiera salido Pero no lo hizo Así que F no más F no más Pero bueno Vamos a hacer el boss A ver qué tal Creo Si no recuerdo mal Si lo puedo hacer en En dos intentos O tres No creo que eran dos Quiero creer que eran dos Digo El boss pega fuerte Es 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 chocolate lleno de amor Uff Sí miren Pega muy fuerte Muy pero muy fuerte Ah sí Reduce El ataque físico Y mágico Sé que no hay Como una estrategia Para usar Si le dijera Solo ataque físico Solo ataque mágico Sería mucho mejor Pero mucho mejor Simplemente traer Personajes de Que solo fueran De ataque físico O de ataque mágico Pero bueno Creo que Efectivamente Es un Tres combates Sí Van a hacer Tres combates Uff Erika aguantó bastante No lo esperaba Ah Bueno ya no Pero sí Puedo hacerlo En tres intentos ¿Cuarenta por ciento Lo bajé más o menos? ¿38? Sí Se puede Se puede hacer En En tres intentos Como digo yo No tengo el mejor equipo De agua Bueno más bien No tengo el mejor equipo De agua subido Porque personajes de agua No es que me falte tanto Tal vez suba algunos De hecho no lo había pensado Podría subir algunos Pero tengo al Dasto Al Dasto Bueno tal vez Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Pero bueno Lo bueno de este voz El experto Es que no importa Bueno no creo que Todos los voces son así Si no recuerdo mal Hace mucho tiempo Que no pierdo En una jara Así que no me acuerdo Que la vida que tú le quitas Se le mantiene Para el siguiente encuentro Así que está bastante bien Puedes conseguir cosas así Y bueno Tenemos la tienda del evento En la tienda Obviamente tenemos Las botellitas Para subir las esquíes Del personaje gratuito En este caso Whis Luego tenemos Las botellitas De cuatro estrellas Para subir las Que son nuestros personajes De cuatro estrellas Muy importante Comprarlas Los materiales Arcoiris Que también deben de comprar Y por último Yo pondría Las monedas De la diosa Más o menos Se va a hacer Como lo más importante Para poder Comprar Fuera de eso No hay mucho Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Ya que está La historia del evento Por suerte Este evento Tiene un poco Un poquito más De historia Que los demás Si no recuerdo mal Este tipo de eventos Siempre son como cinco Más o menos Así que Unas 150 No, no Esto sería muy poco Entre Si son de a 30 No, si con el Como 150 Unas 150 gemitas más No vienen mal No vienen nada mal Pero bueno Esto es prácticamente Todo por el evento Lamento que llegara tan tarde Ya casi va a terminar De hecho Pero bueno Es lo que hay Y nada Yo estoy Casi 100% seguro Que se viene otro Gache de San Valentín Y me preocupa Quien va a venir en él Eso es lo que me preocupa Pero bueno Esperemos que sea Junjun Y esperemos que me salga Solo eso Solo eso Solo eso Solo eso Pero bueno Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Y eso hay un precio A Grupo Esgo Que está en la acción También si quieren Pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren Y esto ya es todo Así que yo los veré En otro video Adiós Adiós Adiós